Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo el maquillaje que están viendo ahorita. Es ideal para aquellas personas que desean resaltar el tamaño de sus ojos, bien sea que los tengan pequeños y los quieran que se vean muchísimo más grandes o mucho más grandes, o aquellas que los tengan normales o que los tengan grandecitos y simplemente lo quieran resaltar. Es este look que están viendo ahorita, así que si quieren aprender cómo lo hago y escuchar tips a la medida del video, ¡sigue mirando! Vamos a empezar unificando el tono del párpado móvil y para esto voy a utilizar un corrector de ojeras, el de MAC en el tono NC20. Luego de esto voy a tomar la paleta de 28 colores neutrales de Costal Essence y voy a utilizar el tono vainillita que está en la parte de abajo, aunque ustedes puedan utilizar cualquier sombra de este color similar que tengan a la mano. Y la voy a depositar en todo el párpado móvil, bien concentradita allí. Luego de esto voy a tomar una sombra color marrón clarita y con un pincel para difuminar la voy a colocar justo por encima de la cuenca del ojo. Esto me va a crear la ilusión de que el ojo es más grande, de que la cuenca está más levantadita y que el ojo está como que con mayor profundidad. Y a partir de allí voy a tomar una sombra marrón oscura y la voy a depositar en forma de C en la parte de afuera del ojo. Evitemos en este caso sombras negras porque tienden a achicar visualmente el ojo. Y procedemos a difuminar. Ahora voy a tomar la sombra marroncita que utilicé en la parte de arriba y la voy a colocar desde la parte media hasta la parte final de la parte de abajo del ojo. Y empiezo a delinear, acuérdense, de más delgadito a más grueso o si no, desde la parte media del ojo de más delgado a más grueso. Y ahora vamos a colocar un poco de lápiz blanco para agrandar la mirada. Puede ser blanco o color crema. Y empezamos a colocar un poquito de rímel, máscara de pestañas en la parte de arriba, en la parte de abajo. Si deseamos podemos colocar también un poco de pestañas postiza, aunque yo lo quise dejar así y colocar bastantes capas de máscara de pestañas. Y este es el resultado, mis amores. ¿Verdad que se ve bastante la diferencia? Esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Si es así, no olviden de suscribirse, de seguirme por todas las redes sociales. Sita Makeup83 en Twitter, Facebook e Instagram. Y por supuesto, darle pulgares arriba si les gustó este video. Espero todos sus comentarios y sus buenas energías por acá. Y nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un besito. Chau, chau.